La Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, pide que ahondren las investigaciones sobre el grupo de vendedores de droga morelenses que en 2014 operaba dentro de la normal de Ayotzinapa, pues podría confirmar la hipótesis de que la escuela fue infiltrada por Santiago Masari Miranda, también conocido como El Carrete, y que debido a eso se suscitó la tragedia ocurrida en septiembre de ese mismo año. De acuerdo con Vanguardia, el director de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, José Luis Hernández Rivera, era amigo de El Carrete, líder del grupo criminal Los Rojos, y permitió que la escuela se convirtiera en un centro de narcomenudeo. Según un informe de la CNDH, los líderes de los grupos que manejaban la distribución de drogas al interior de la institución eran alumnos de segundo grado protegidos por el secretario general del Comité de Base Estudiantil, David Flores Maldonado, apodado La Parca, quien consentía que en la escuela se vendieran y consumieran estupefacientes. En 2014, el director de la normal declaró que sabía de la presencia de grupos criminales cerca de Ayotzinapa, concretamente en el municipio de Tixla, y en las declaraciones ministeriales que rindió tras la desaparición de 43 normalistas en Iguala, habló de dos grupos criminales, Los Rojos y Los Ardillos. Sin embargo, el directivo no tomó ninguna medida para preservar un ambiente seguro en las instalaciones, pues cualquiera podía entrar y salir de la normal sin dejar registro alguno. Por su parte, el subdirector de la institución admitió que los estudiantes habían trazado sus propias reglas de seguridad y formado un autogobierno, lo que según la CNDH derivó en una escuela tomada por el narcomenudeo y las adicciones. Ante el agente del Ministerio Público Federal, Sidronio Casarrubias Salgado, señalado como uno de los cabecillas de Guerreros Unidos, Bu, narró que el director de la normal permitió la infiltración de Los Rojos entre los estudiantes que se dirigieron a Iguala el 26 de septiembre de 2014, y que supuestamente recibió 300.000 de dólares por eso. Asimismo, Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, jefe de sicarios de Bu, relató que uno de los normalistas, al estar sometido, confesó que llegaron a Iguala por órdenes de El Carrete, quien presuntamente pagó una considerable suma al director de la institución para realizar desmanes. Sin embargo, el miércoles 18 de febrero de 2015, en diferentes municipios de Morelos aparecieron mantas en las que El Carrete se deslindó de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y responsabilizó a su adversario, el líder de Guerreros Unidos. Además, El Carrete advirtió que pretendían silenciarlo para que no se conociera la verdad del caso y propuso hablar con los padres quienes, a seis meses de ocurrida la tragedia de Iguala y ante la falta de credibilidad en la versión del gobierno federal, accedieron a recibir ayuda del criminal para develar el misterio. Sin embargo, ese mismo año las autoridades federales indicaron que El Carrete era uno de los responsables de la violencia que se mantiene en la región, principalmente por la disputa que mantiene con el grupo criminal Guerreros Unidos. Según la CNDH, las investigaciones continúan arrojando indicios de una posible relación entre los rojos y la normal de Ayotzinapa, por lo que resulta digno de atención desentrañar las operaciones de narcomenudeo que se realizaron al interior de la institución antes de la tragedia. Con información del Universal, Vanguardia, Proceso y Milenio anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments